Hoy es el 6 de marzo del año 2018, estamos acá en la avenida Ruta Irala, casi la calle Sargento Sarine de Pilar, Paraguay. Y terminó ya la asamblea que tenían los vecinos de esta zona con el intendente, o como le llaman alcalde también, de la ciudad de Pilar. Estaban hablando por el problema que tenemos con el desagüe pluvial. Milagrosamente hasta ahora no está lloviendo aquí, no se inunda la ciudad, porque el río está alto, atajan los diques de la ciudad, las murallas contra inundación. Pero no, andan las motobombas de desagote y milagrosamente no se inunda la ciudad, porque si llueve de 80 a 100 milímetros, todo esto se llena de agua. Porque no se puede desagotar a través de las motobombas de los diques, ya que el río está muy alto. Pero hoy hubo una reunión y le vamos a preguntar a una de las vecinas, ¿qué tal? Anuncia, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a ir un poco más en la luz, porque esta cámara no es muy buena. Y bueno, acá es, ahí vemos lo que hizo el intendente. ¿Qué se logró en esta reunión de hoy con el intendente? Nos reunimos acá entre los vecinos y se presentó el intendente para dar solución y llegamos a un acuerdo que se va a anchear el badén y la parte del costado del reservorio. ¿Cómo el badén se va a ampliar? Se va a anchear, se va a anchear. Y las canalizaciones también se van a anchear y que va a poner motobombas nuevas. Y que se va a limpiar el reservorio y que va a controlar que no se tire cloacales. Agua cloacal. Sí, agua cloacal. ¿Cómo ahora? Porque eso está lleno de agua cloacal. Sí, está lleno ahora, eso tiene un mal olor y le mostramos todo y dijo que va a hacer algo a caber en la municipalidad. Y firmaron entonces el acta, un acta de acuerdo. Sí, firmamos un documento que se compromete con nosotros a cumplir, ¿verdad? Vamos a ver, hasta no ver, hecho realidad, ¿verdad? Medio dudamos todavía. O sea, no le crees tanto al intendente. Y ya mucho no mintió y da para dudar. Pero bueno, tenemos fe que ojalá que sea suficiente, ¿verdad? Por el bien de todos. Vale, eso nomás. Muchas gracias. Y bueno, ese era el pequeño reporte que quería hacer. Se va a ampliar, o sea, se va a suavizar eso para que no golpee los vehículos ni causa accidentes. Y este desagüe pluvial medio cloacal, porque hay gente que utiliza como desagüe cloacal. Esto se va a ampliar y se va a ver la manera de que la gente no tire sus aguas negras sobre esto. Y vamos a ver lo de las motobombas, que se reparen. Porque sin eso nos inundamos. Esa es la realidad. Pero milagrosamente hasta ahora eso no pasa. Y hay esperanza que ahora no pase porque se van a poner las motobombas en forma. Y ya están los vecinos reunidos, ya hacen una post-reunión. Y se preparan para nuevas actividades. Así que al intendente de la ciudad de Pilar le conviene cumplir o si no va a tener problemas. Así de sencillo. La democracia no es elegir autoridades. La democracia es hacer que las autoridades hagan su trabajo. Así de sencillo. Hasta pronto.